En lo que va del presente año, la Fiscalía General del Estado de Campeche ya certificó cuatro feminicidios, según informó su titular Juan Manuel Herrera Campos, al confirmar la retención del estudiante que el miércoles asestó cuando menos dos puñaladas a su compañero de aula en la preparatoria nazario Víctor Montejo Godoy. En conferencia de prensa, el fiscal reveló que se activó el protocolo de feminicidio, por lo que sería el quinto hecho de esta naturaleza, que tuvo lugar en la cabecera municipal de Champotón, luego del hallazgo de una mujer muerta en el interior de un drenaje. El fiscal reveló que al momento del hallazgo, la oxisa no portaba ninguna identificación, pero en base a las pesquisas realizadas al nombre de iniciales LEJB y contaba con 26 años de edad y era originaria de la Ciudad de México, por lo que su cuerpo ya está a disposición de sus familiares. Inmediatamente agregó que se activó el protocolo de feminicidio al considerarse este hecho como un delito de alto importancia. pacto, en tanto que el presunto responsable rendía su declaración previa. Se confirmó de igual manera que el agresor no tenía pleito personal con el agredido y que su proceder lo propició una escena de celos al haber terminado con su novia. También se confirmó que ambos jóvenes son buenos estudiantes del quinto semestre de la preparatoria nazario Víctor Montejo Godoy. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivision.